Jajajaja Jajajaja Al poeta dormido Ya sabe lo que tiene que hacer cupido Pero como se lo explico Si las palabras nunca me salen Le hablo tanto de otras cosas Pero nunca De tu y yo Para no perderte Dame una lección Explícame como en el pizarrón Quiero impresionarte Con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte Dime como actuar Odio ser el tonto Que te hace llorar Para despertar Al poeta dormido Ya sabe lo que tiene que hacer cupido Para no perderte Dame una lección Explícame como en el pizarrón Quiero impresionarte Con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte Dime como actuar Odio ser el tonto Que te hace llorar Para despertar Al poeta dormido Ya sabe lo que tiene que hacer cupido Pero como se lo explico Si las palabras nunca me salen Le hablo tanto de otras cosas Pero nunca De tu y yo